Hola chicos ya tenemos disponibles las reacciones en whatsapp esto no funciona para todos así que si quieres habilitarlas antes que te gane la chusma quédate a ver el video completo que ya comenzamos y como siempre chicos si les ha gustado este wallpaper de gatos no olviden que está disponible en el primer comentario y nuevamente estamos por aquí con este pequeño ejemplo estas reacciones funcionan para stickers o mensajes y como puedes observar en la pantalla solo debes dejar presionado el sticker o el texto y de inmediato comienzan a aparecer las 6 reacciones en la parte de abajo solamente queda seleccionar la de tu preferencia vamos a elegir el corazón que está en la segunda parte y como podrás notar a esa imagen se le ha quedado el corazoncito en la parte de abajo cabe aclarar que las reacciones aún no están disponibles para la beta ni para la versión oficial pero el día de hoy tenemos dos aplicaciones para diferentes arquitecturas para que las puedas probar antes que los demás en el primer comentario te he dejado estas dos versiones de whatsapp para que puedas elegir la adecuada a tu arquitectura y una vez que la has descargado la tienes que instalar como cualquier otra aplicación por aquí ya se está instalando vamos a esperar a que termine estamos nuevamente en este ejemplo recuerda que puedes reaccionar a las emojis a los textos y también a los stickers así que vamos a dejar presionado nuestro texto y por aquí tenemos las emojis recuerda simplemente darle click a la emoji de tu agrado y eso sería todo ya quedaría lista tu reacción aquí viene un pequeño error que me ha estado sucediendo con varios dispositivos y es que en algunos no se puede reaccionar como en este ejemplo si yo presiono el corazón no aparece nada no te preocupes que whatsapp está próximo a habilitar estas reacciones en todos los modelos así que con tener instalada esta nueva versión de whatsapp con ello vamos a ser de los primeros en recibir las reacciones de whatsapp y llegamos a la parte final amigos recuerda apoyar este video con un montón de likes te recuerdo que soy tu amigo Iván y te espero siempre de los siempres por aquí en el canal nos vemos androides hasta la próxima en el canal y Gracias por ver el video.